Normal, si Cuño, vaya derrapea pegado, ¿o no? ¿Ha dado gusto? Bueno, si consigo un dinero extra, pues eso que me llevo, ¿no? Oh, no, 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 todo... Que por cierto, el nombre de la yegua, ¿vale? Es en alemán y es muerte errante. Pero me hace gracia porque para... Porque para el resto de gente que escuche el nombre, el caballo se llama Todd. Que es muerte. Me hizo como especial gracia. Oh, no, 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 no... No, hombre, no Que teníamos Que teníamos un regalo Chale Ya, ya, ya anda, ya anda No, me perdí Ya anda Chismorreando Chale, güey Así no se puede ¿Qué tal, Vía? Todo bien No, no, no se vaya Ya, ya quédese Porque imagino que sabes perfectamente Lo que estoy haciendo Tecla equivocada Vender Sí, bueno Si te fijas en mi dinero Tengo el dinero como para hacer algo Si te fijas donde he marcado También Quédense Me Quédense 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 Yo le dije a Bia Que iba a tener A su caballo Iba a tener su caballo Y encima me ha venido hasta bien que te quedes Que te quedes dormida Porque llevo una hora Tomando caballos Como un hijo de puta Yo llevo literalmente Una hora Tomando como hijo de puta Ah, por cierto gente Lo de los petardeos He borrado caché y ya no me pasa Al menos hoy no me está pasando No sé A lo mejor fue En algún cambio de algo Que de repente En mi ordenador hacía Pop, 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 pop Pero borré caché Y ya no me ha ocurrido Es que era muy raro porque Sabía perfectamente Que en mi ordenador No era Si, si lo sé bien Si lo sé bien Si, por eso Por eso muchas veces Cuando me pasa algún fallo Intento enfadarme Lo menos posible Porque sé que son cosas Que encima No se puede hacer nada ¿Sabes? Ya wey Pero hice Le dijiste A Henry Que lo querías Ahí Ahí está el tema Lo que sí quiero comprobar Ahora que os decía Es que cojones Sale aquí Ah, ¿que son los appalusas? Ahí estaban los... Ah, ¿que son los appalusas? No lo sé Vamos a borrarlo Total Era que yo antiguamente Me sabía todos los Rincones de los caballos De este juego Pero la gracia De dejar de jugarlo Y volver a... Muchísimo 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 Tiempo Es que te olvidas Ok Ok, por la... No vemos 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 ¿Sabes lo que pasa? Todos los caballos De este juego Tienen un horario ¿Sabes? Hay algunos Que solo salen Por la noche Algunos Que solo salen Por la mañana En teoría ¿Sabes lo que nos ¿Sabes? esperando todo el día hasta que simplemente apareció uno y en lo que te estábamos esperando a ti apareció otro y si nos hubiésemos quedado más tiempo hubiese salido otro seguramente ¿qué pasa con eso? ah, el que tiene fin es echamos tiros ¡跟 alguien en ese lugar! ¡igo! ¡seye! ¡seye! ¡UEU claico! ¡ESPITURA! 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 ¡ESTPITURA! ¡ESPITURA! ¡ESPITURA! Oh no. ¿Quién coño es? Ah, me está doliendo. Ah, perdón. Ha dado pena. Perdón, Tut. Pues le van a dar por culo a este, sabiendo que hay un pavo por ahí dando tiros. Pues nada. ¿Tocará volver? Ok. 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 Me he hecho antes un circuito de Doma He pasado más tiempo del que debería Dando vueltas ahí Y me he ido de la zona porque había Gente roleando en una casa concreta Y he dicho Me estaba dando cosita a pasar por ahí todo el rato ¡Gracias! Vale Habrá suerte Era aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? Un modo de copeta, ¿no? Aquí no había un campamento Me estoy haciendo ya la pichulia Sí, porque aquí es donde estábamos en plan Ni no, ni no, ni no, ni no Y tú te pusiste ahí Y ahí estaba el campamento Pero es que no sé si está anocheciendo Sí, está anocheciendo Sí, está anocheciendo Pues... Pues Mustango va a comer mierda Es que me hubiese venido bien Un tiempo a ahorrar un montón de dinero, tío No se ve un carajón Sí, me he encontrado búlgaros Sí, me he encontrado búlgaros, ténesis, kentakis Ese es el camino que hago yo De hecho, para tomar Solo que me había picado y quería conseguirle algo a mí Por lo de la venta de ella Que me supo feo Y feo feo, la verdad Que chale, güey Le consejo algo bonito Aunque sea No se ve un carajo Tú Tutututut Swiss Tú Turututut Tú 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!